Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Está con nosotros Ricardo Arganza, del canal Arganza Art. Ya sabéis, ya le conoceréis, espero. Si no, bueno, en cualquier caso podéis ir a ver sus vídeos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que está relacionado con un vídeo que acabamos de grabar para su canal, que habla de calcar. De calcar. De hacer atajos, de tomar atajos a la hora de dibujar. Y es que el otro día me preguntaron sobre el uso de la cuadrícula. Que el uso de la cuadrícula, no sé si sabéis, que es el utilizar unas líneas, una cuadrícula, líneas verticales y horizontales para ir medio calcando una referencia que tenemos. Le ponemos esas líneas a la foto de referencia que tengamos, nos hacemos nuestra cuadrícula en nuestro papel y entonces es mucho más fácil ir trasladando lo que tenemos en nuestra referencia a nuestro papel. Y me preguntaban si es lícito, si es legal el uso de cuadrícula. ¿Qué opinamos? Hombre, legal es, no es muy elegante, no es lo mejor del mundo, pero volvemos a lo mismo que hablábamos en el otro vídeo, ¿no? Que es, si lo utilizas cuando ya sabes dibujar, para facilitarte algún, yo que sé, imagínate que tienes que hacer, no sé, algo arquitectónico con unas figuras súper complicadas y no te quieres liar mucho, pues a lo mejor lo puedes usar como guía que no está mal. Si ya sabes dibujar. Sí. Pero si no sabes dibujar, y sé que hay mucha gente en contra, yo creo que es la peor forma de aprender a dibujar. Sí, yo la verdad que pensándolo ahora mismo creo que también. Es una cosa que no me había planteado demasiado, pero sí que tienes razón, porque es una cosa que te facilita mucho el que te salga algo parecido a lo que estás haciendo, no te sientes mal porque no lo estás calcando directamente, pero por otro lado no te está ayudando para nada porque te estás olvidando de hacer lo que sería el encaje, de entender bien las formas, entender bien las proporciones y trasladarlas desde la referencia a lo que sería el papel en blanco, con lo cual realmente te está jodiendo la vida. Sí, es que mucha gente confunde y me ha pasado porque en mis comentarios yo que utilizo mucho el embloque clásico que es mirar la altura, dividir, o sea, es una cosa de mucho medir. Sí. Y al principio cuando estás dibujando salen bloques. Utilizan líneas rectas, horizontales y verticales y la gente dice, es que es lo mismo que hacer cuadrícula. No. No. Porque en realidad cuando utilizas un embloque no quieres tanto el resultado como la práctica. O sea, es de esas cosas que la gente no llega a entender. Dice, bueno, es que yo no quiero dibujar así. Ya, pero si aprendes a dibujar así es cuando vas a poder dibujar de otra manera porque vas a hacer el mismo cálculo pero directamente. Estás entendiendo las dimensiones, estás trasladando las proporciones y estás simplificando la figura a la hora de trasladarla a tu papel. O sea, hay un proceso mental muy potente y muy útil a la hora de dibujar que no se está dando a la hora de utilizar una cuadrícula. Con lo cual, a la hora de dar una cuadrícula se puede dar de manera muy simplificada pero no tiene nada que ver con el trabajar un dibujo directamente ya sea por en bloque o como sea. Porque en realidad dibujar, y esto es una frase muy manida, pero es verdad, es no dejarte engañar por la realidad. Porque cuando tú estás dibujando las proporciones engañan mucho y es cuando mides, cuando te das cuenta de esas cosas y poco a poco empiezas a necesitar menos esas medidas porque ya tus ojos se acostumbran a ver las cosas como son. Pero al principio eso es muy complicado. Y eso es lo que la cuadrícula te evita, en realidad, ¿no? Porque tú vas diciendo, bueno, la referencia viene un punto aquí, pues lo pongo aquí. Otro punto aquí, otro punto ahí. Entonces no tiene ningún valor. Claro. Como aprendizaje, quiero decir, ¿no? Sí, eso es. Luego estaría, pues bueno, el caso que hablábamos también en tu vídeo de que si ya sabes dibujar, ya eres profesional y quieres ahorrarte un poco de tiempo, pues bueno, puedes tirar de cuadrícula y ahorrarte el tiempo de hacer el encaje tú por tu cuenta y tal. Pero es que yo en este caso lo que recomendaría es directamente calcar las proporciones y ya está, y dejarte de tonterías. O sea, a lo mejor utilizaría ese caso si quieres calcarlo, o sea, quieres trasladar esa imagen de referencia a una proporción en la cual no puedes disponer de esa fotografía en ese tamaño, ¿no? Y entonces necesitas trasladar proporciones de una foto pequeña a una dimensión mucho más grande. Pues a lo mejor en ese caso, pues vale, sí, pues no hay otra forma quizá. Pero en la mayoría de los casos puedes imprimirte la imagen en gigante y trasladarla y calcarla a pelo o cualquier otra cosa. Con lo cual yo, la verdad que el uso de cuadrícula, yo alguna vez lo utilicé al principio para probar, para, pues eso, para obtener un resultado más o menos acorde a la foto de referencia cuando no tenía ni idea de dibujar y funcionaba y yo me sentía más o menos bien. Pero más allá de eso, lo habré utilizado un par de veces y no creo que sea algo muy beneficioso. El problema yo creo que es ese, que es muy fácil autoengañarte. Mucha gente que dibuja pues de forma autodidacta, entre comillas, pues empiezan a dibujar con la cuadrícula y dicen, no, es que así es mucho más fácil y me sale el dibujo. Y cuando acaban el dibujo piensan, he aprendido más porque el dibujo ha salido mejor. Pero en realidad, cuando se aprende, es equivocándote. Sí. Equivocándote y haciendo muchas pruebas y demás. Entonces, no lo sé, es como si tú, cuando estás de pequeño aprendiendo a caminar, tu padre te coge los brazos y dices, si no me caigo, estoy aprendiendo a andar mejor. No, te tienes que caer muchas veces para aprender a andar tú solo. El día que te suelten no vas a aprender. Y es verdad que hay gente que aprende con cuadrícula. A mí me lo ha dicho mucha gente. Cuando en mis vídeos digo que es la peor forma de aprender, no quiere decir que no vayas a aprender nada, solo que es la más lenta. Sí. O sea, y te estás poniendo en realidad muchas trabas a la hora de aprender. Yo creo que es el mayor inconveniente, que te pones trabas tú mismo. Claro. Sí que es verdad que luego hay gente que a la hora de dibujar, pues, como por ejemplo, Salva Spin, este hombre de Marvel, creo que es el dibujante de cómics, que ese hombre no hace en bloques ni hace nada. Ese tío lo que hace es dibujar líneas, formas, hace un ojo, hace una oreja, y le va saliendo el dibujo como Kim Jong-ji. Sí, algo parecido. Es la versión española, la versión española cómic de Kim Jong-ji. Pues es una forma de dibujar y ese hombre aprendió así. Pero claro, ese hombre se ha pasado 14 horas diarias dibujando desde que tenía 5 años. Pues al final lo ha conseguido. Pero no quiere decir que esa sea la forma más adecuada o más sencilla de aprender a dibujar de una forma profesional. Ni la forma más correcta de que tu cabeza haga esas conexiones. Quizás es una forma de que por machaque, al final, pues bueno, por machaque vas a conseguir prácticamente lo que quieras en esta vida. Obviamente. Si es lo único que haces en tu vida. Pero puedes facilitarte las cosas y crear esas conexiones neuronales mucho más sencillas y esa forma de trabajar si lo haces de la manera correcta que desde mi punto de vista pues no sería... Sí, sobre todo yo creo que se basa en separar la práctica del resultado. Sobre todo. O sea, porque decir tengo un buen resultado pues sí, se puede llegar de muchas formas pero no quiere decir que estés aprendiendo nada. Yo sobre todo hay una cosa que pasa en dibujo y es que la gente ve dibujar a Kim Jong-ji y en un vídeo bastante polémico ya lo habíamos comentado hablamos de los Kim Jong-jin que son los que creen que porque ese tío dibuja así y consigue ese resultado todo el mundo tiene que aprender y no, ese es el resultado de un proceso. no es la forma de dibujar pero solo ocurre con el dibujo porque yo no veo a nadie no sé a Slash o a Santana haciendo un riff de guitarra y que la gente diga ah, pues yo voy a aprender a tocar así no, tú aprendes haciendo escalas y colocando los dedos o sea, no pretendas pero nadie piensa eso nadie dice bueno, yo algún matado en su casa que dice me voy a comprar una guitarra eléctrica y voy a ser el crack y venga sí, pero en el dibujo sí ah, que ese es cómo se dibuja ese es el resultado pues yo voy a aprender a dibujar así sí, es mucho más no aparte que hay diferentes actitudes y habilidades y que una persona pueda hacer algo no quiere decir que tú también yo vi a un tío que se subía por una pared lisa a un cuarto piso por un balcón pero a lo mejor tú es mejor que subas por las escaleras que alguien lo pueda hacer no quiere decir que sea la mejor forma hay que practicar y hacer ejercicios que te ayuden a aprender a dibujar la cuadrícula muchas veces puede darte mejores resultados pero no significa que estés aprendiendo más y de hecho ya que estamos hablando sobre este tema de ejercicios vamos a mencionar el curso que tenemos de mejorar en el dibujo en 21 días donde hay un montón de ejercicios súper rapiditos súper sencillos pero que pueden ayudarte a mejorar el trazo entender los volúmenes y demás aprender a dibujar en resumen de una manera muy sencilla con muy poco tiempo en realidad al día son ejercicios con unos minutos al día 10 minutos al día y que bueno que mola mucho y además se lo ha pillado un mazo gente si ha sido nuestro curso con más éxito y la verdad que se está veniendo muy bien porque y tenemos muy buen feedback además en redes de gente que lo está utilizando y que le están recortando así que nada bueno espero que os haya gustado este vídeo lo vamos a dejar por aquí os voy a dejar su canal en la descripción para que vayáis a echarle un ojo también al vídeo que hemos grabado sobre calcar que está muy interesante y nada acordaros de darnos un buen like si no estáis suscritos suscribíos nos vemos en un próximo vídeo chao chao ¡Gracias!